Buenos días a todos los asistentes y a las personas que nos siguen por redes sociales. Soy Miguel Ángel García, sargento del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. Como sabrán, hace ya casi dos años que se inició el conflicto laboral entre los bomberos de Málaga y el equipo de Gobierno de este ayuntamiento. Los motivos lo hemos repetido en numerosas ocasiones, y no otra cosa que la falta de respeto con la que el señor Francisco de la Torre, su equipo de Gobierno y los responsables del área de seguridad han tratado durante los últimos años a sus bomberos. Un colectivo profesional, responsable e implicado con su trabajo y con la seguridad en la ciudad de Málaga. Uno de los ejemplos de esa continua falta de respeto es que, desde que iniciamos la huelga indefinida, el señor alcalde no se ha sentado ni una sola vez con el comité de huelga a buscar una solución al problema. No obstante, imagino que, como cortina de humo, desde el área de seguridad se han convocado diferentes mesas técnicas, concretamente tres durante el año 2017 y otras tantas este año. En estas mesas técnicas se han tratado de forma monográfica temas relacionados con una de nuestras principales reivindicaciones, el reglamento de bomberos, sin que hasta la fecha se haya concretado absolutamente nada. Quiero hacer una referencia especial a la mesa técnica que se convocó el 22 de diciembre de 2017, a la que asistieron los concejales Mario Cortés, Carlos Conde y Alejandro Carvallo, la dirección del área de seguridad y todos los sindicatos con representación en el ayuntamiento. En ella, y previo compromiso con el Grupo Ciudadanos, se pretendía buscar una solución general al conflicto de bomberos, respondiendo a las principales reivindicaciones del colectivo. Elaboración de un reglamento consensuado, recuperación de la dotación presupuestaria que aporta el Seguro Unespa destinado a la mejora de los servicios de bomberos y que este ayuntamiento había desviado para otros fines, ampliación de la plantilla de bomberos hasta el máximo permitido, indicando también el concejal de seguridad Mario Cortés que a primero de 2018 se comenzaría a negociar el acuerdo de funcionarios, donde tendrían cabida nuestras reivindicaciones laborales de regularización de la jornada laboral y reclasificación de grupo profesional. Ante estas propuestas nos comprometimos a rebajar el tono del conflicto, y así lo hemos hecho durante todo este año. Ha pasado un año desde esa fecha y ninguno de los compromisos establecidos por parte del equipo de Gobierno se ha llevado a cabo. Es más, podríamos decir, en cuanto a ambiente laboral, que estamos peor que entonces. De hecho, hoy mismo han llegado notificaciones de los dos nuevos expedientes disciplinarios. Voy a hablar en el tiempo que me queda del primero de los compromisos, el reglamento. Estoy convencido de que no hay absolutamente ninguna voluntad política por parte del equipo de Gobierno ni técnica por parte de la Dirección del Servicio de elaborar un reglamento interno. Durante este 2018 no se han convocado más de tres o cuatro reuniones técnicas, sin llegar en ellas a acuerdos definitivos sobre los borradores propuestos. Y eso que solo se ha hablado de los dos primeros títulos del documento. A este paso tardaríamos una década en elaborar un texto completo. Como bien saben, en julio de 2017 un grupo de trabajo formado por bomberos por responsabilidad presentamos una propuesta de reglamento a todos los grupos políticos, basadas en los reglamentos de los principales cuerpos de bomberos de España. En este texto se proponían soluciones a los principales problemas organizativos y de gestión de recursos del Servicio de Bomberos de Málaga. Señor García Moreno, le recuerdo que eran tres minutos, que se apagó la luz. Me queda un párrafo. No, no, debe terminar ya. Sí, sí, para terminar. Es el mismo que hemos registrado como derecho de petición hace ya ocho meses sin respuesta alguna. Hoy, ante la falta de interés demostrado tanto por el equipo de Gobierno como por la actual jefatura, volvemos a pedir a todos los grupos políticos que aprueben nuestra propuesta de reglamento. Señor alcalde, señores concejales, el conflicto de bomberos es una cuestión de dignidad profesional, valores que se echan mucho en falta hoy día en la clase política. Antepongan el interés general y la seguridad de Málaga y de los malagueños a sus intereses políticos y personales. Y tengan claro que no vamos a parar hasta que se ponga en valor nuestro trabajo y nuestra profesión. Muchas gracias y que disfruten de felices fiestas. Gracias.